¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la Build-A-Figure Voltros Flight Gear perteneciente a la colección Marvel Legends Series que lleva su nombre, la cual como ya hemos mencionado, fue lanzada al mercado en nuestro país a principios del mes de julio de 2017 a través del sitio Amazon.com.mx y un par de días después en la tienda en línea de la cadena de supermercados Walmart. Dicha Wave estuvo compuesta de 7 figuras individuales, las cuales incluyeron las piezas necesarias para ensamblar el equipo de vuelo de este legendario supervillano. Todas fueron reseñadas previamente en este canal y como es costumbre me tomaré la libertad de calificarlas antes de proceder a hacer el ensamble y reseña de la pieza Buff. En séptimo lugar tenemos al Cosmic Spider-Man, quien fue elaborado reciclando el molde básico del Spider-UK de la Build-A-Figure Series de Sandman, agregando un par de cabezas intercambiables. Además su acabado de pintura es bastante simple y escaso, por lo que a pesar de ser una pieza que cumple con su cometido y que fue esperada ansiosamente por los admiradores del Spider-Verse, me fue imposible otorgarle un lugar más alto en esta lista. En sexto lugar tenemos a The Beetle, quien si bien rehúsa algunas partes del molde básico del Bucky Cap, incorpora bastantes partes nuevas como para que este detalle pase desapercibido. Su acabado es igualmente simple, pero esto lo compensa con unas excelentes alas y un caparazón que lo hacen destacar bastante. Su único pecado tal vez es no ser un villano tan trascendente y popular, lo que lo ha convertido en la pieza menos deseada de esta serie. En la quinta posición tenemos a Tombstone, quien de manera similar a Beetle reutiliza las extremidades de un molde previo, en este caso el de Hyperion, incorporando un torso y por supuesto una cabeza completamente nuevos que mejoran considerablemente su estética. Sin embargo su acabado de pintura es igualmente mínimo y no incluye ningún accesorio, ni siquiera un cambio de manos, además de que las bandas de los tobillos y las muñecas no le ajustan en lo absoluto, lo que puede llegar a ser bastante frustrante. En el cuarto puesto tenemos a Moon Knight, una figura completamente nueva que los fans habían estado esperando con ansias y que mayormente se puede decir que cumplió con las expectativas, aun cuando su articulación es algo limitada, sobre todo en los hombros. Sin embargo Hasbro seleccionó el aspecto moderno del personaje, lo que si bien no desmerece a la pieza, si la hizo menos deseable para los fans de antaño, quienes seguimos prefiriendo la versión anterior hecha por la compañía Toy Biz. En tercer lugar tenemos al Homemade Suit Spider-Man, otra figura de esta Wave que fue producida con un molde completamente nuevo y que además viene acompañada de una capucha alterna desplegada y de manos alternas complementarias a las que trae de fábrica, lo que le añade en versatilidad. Sin embargo su acabado de pintura, aunque bien aplicado, es algo simple, así que aun con su excelente esculpido, el tercer lugar fue lo más alto que pude colocarla en este rank. En segundo lugar tenemos a Bolter, quien igualmente fue producido empleando un molde completamente nuevo y aunque no cuenta con ningún accesorio, como por ejemplo un cambio de cabeza desenmascarado o un arma como la que saca en el film, posee un detalle y un acabado sobresalientes, especialmente en su casco, que reflejan a la perfección a su contraparte cinematográfica. Su único problema tal vez sea la limitada articulación en las ingles y las rodillas, que prohíben posarlo de manera más dinámica. Y en primer lugar tenemos a Spider-Man en su traje tecnológico, una figura que se antojaba para hacer un refrito del que vino incluido en el 3-pack de Civil War, pero que terminó siendo completamente nueva y con un acabado superior que además en esta ocasión incluyó como accesorios una cabeza alterna y un par de manos complementarias intercambiables, además de un par de alas de red removibles. Fuera de un split más amplio y quizás un acabado de pintura más sutil en la red de su traje para parecerse más a su contraparte cinematográfica, honestamente no hay mucho más que reclamarle. Bueno pues sin más preámbulo entonces, ensamblemos a las alas del buitre. Y bien ya tenemos aquí a las alas del buitre completamente ensambladas. El proceso como se pudo apreciar fue bastante simple y en lo único que hay que tener cuidado es en no confundir el lado en que va cada parte ya que las piezas son simétricas. Afortunadamente y por si el esquema que se encuentra en la parte trasera de los empaques de las figuras no es suficiente para diferenciarlas, cada una de ellas cuenta con una pequeña letra LOR en algún sitio para identificar si deben colocarse del lado izquierdo o del lado derecho de la figura respectivamente. Como se puede apreciar, esta Build-A-Figure, o más bien Build-A-Wing, está inspirada en el aspecto que el equipo de vuelo de Adrian Toomes tuvo en la película Spider-Man Homecoming, el cual es tan grande y complejo que difícilmente pudo haber sido ofrecido como accesorio de una figura regular. Las siete piezas que lo integran fueron moldeadas principalmente empleando plástico de color grafito ligeramente escarchado, con la única excepción de las hélices de sus propulsores, las cuales fueron moldeadas en plástico de color plateado. En cuanto a las aplicaciones de pintura, las cuales son bastante limpias por cierto, fueron distribuidas y diseñadas estratégicamente para simular un plumaje y están hechas mayormente en color verde militar y son bastante más prominentes en la cara exterior del equipo, empleándose además pinturas de color azul cielo y violeta para simular la salida del propulsor que se encuentra en la parte central trasera. Y para sujetarla de la figura basta con insertar el poste que se encuentra al frente de la pieza central en el orificio que el buitre tiene en la espalda baja para tal fin. Cabe señalar que si las alas se extienden perfectamente, la figura es capaz de sostenerse de pie sin necesidad de la base de acrílico transparente proporcionada, aunque quizás ustedes deseen usarla para mayor seguridad o incluso si desean replegarlas un poco. En cuanto a su articulación, ambas alas se pueden flexionar totalmente hacia afuera y hacia adentro, cubriendo un ángulo de aproximadamente 90 grados, lo mismo que las hélices con todo y su estructura. Estas además se pueden girar individualmente sobre del eje de las X o sobre de su centro. Y además la mitad externa del ala se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha, cubriendo un ángulo de 360 grados, lo mismo que hacia afuera y hacia adentro, cubriendo un ángulo de aproximadamente 270 grados. Y para quienes gustan de las medidas completamente extendidas, las alas del buitre tienen una envergadura de 22 pulgadas y media, que son poco más de 57 centímetros. Y para ponerlas bien en contexto, aquí las tenemos junto a las 7 figuras que integraron a su Wave. Y bueno, pues ya para finalizar, debo confesar que al igual que muchos otros coleccionistas, en un principio tuve mis reservas sobre de esta Build-A-Figure, pero una vez teniéndola ensamblada y frente a mí, la verdad creo que Hasbro definitivamente tomó una buena decisión al ofrecerlas de esta forma. Si además consideramos que vino acompañada de excelentes piezas, más de la mitad elaboradas con moldes completamente nuevos y otras representando a personajes ansiosamente esperados por los fans, no se puede tampoco negar que esta se trata de una Wave bastante sólida y homogénea. Por supuesto, no todos están interesados en los personajes del universo cinematográfico de Marvel, pero para los que sí, no dudo recomendarles que la ensamblen o incluso que busquen la posibilidad de conseguirla ya completa, cosa que no debería de ser difícil toda vez que eventualmente se les hurtió muy bien tanto en línea como físicamente en tiendas. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recordamos suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal, así como visitarnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y seguirnos también en Twitter. Para su mayor comodidad incluimos ligas a todos nuestros sitios alternos en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Reutiliza las extremidades de un modelo Quienes seguimos prefiriendo la versión anterior Hecha por la compañía Su único problema tal vez sea la limitada articulación En las ingles y las pantorrillas Que prohíben posarlo de manera más dinámica Es en las rodillas Para parecerse más uso con Y en lo que se refiere a la parte externa También que ibas En cuanto a su articulación Pues como ya mencionamos Las alas son simétricas Así que es la misma Y en cuanto a la parte externa de las alas Pues están sujetas gracias a este porte Poste Cuentan con este par de bisagras internas La de abajo permite que toda la ala Toda el ala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!